Escarameli nació en Santiago de Chile el 3 de septiembre de 1965, el segundo de tres hermanos. Desde pequeño se caracterizó por sus inquietudes varias y creatividad hiperquinética. Cerca de los 12 años, Álvaro aprende a tocar la guitarra y el piano. A esa misma edad, muere su padre. En sus estudios secundarios profundiza su conocimiento estudiando teoría, solfeo y armonía moderna, participando en varios talleres de jazz.